Muchas personas alrededor del mundo festejan la alegría de la Navidad, sin embargo hay algunos que aún no saben su verdadero significado. Es otro que es Jesús que llega, que se ha encarnado en el seno virginal de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo y llega a nosotros. En la humildad, en la sencillez de un niño, en lo más pobre como es en un establo, allí él nace, él llega a nosotros, pero lleno de amor, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. En UNS nos dimos a la tarea de averiguar cuántos andinos conocen la verdadera razón por la cual se celebra Navidad. Bueno, no acostumbro como todas las personas a celebrarla, pero creo que, digamos que para mí la Navidad más que luces, es como ese mes donde hay esa congregación entre las familias. Y le traen regalos del niño Jesús y puede uno hacer cosas y así comprar el árbol. Pues la Navidad para mí es algo muy bonito porque es una época donde estamos reunidos con nuestras familias. Con los hijos, que los regalos para ellos, muy bueno, que la natilla, que los buñuelos. Según la Iglesia Católica, la Navidad significa natividad, nacimiento, la llegada de Jesús a nuestros corazones. Es un momento especial para descubrir que más que algo efímero, pasajero, de un mero mes sumergido en tal vez en la bulla, en la compra de tantas cosas, en el materialismo o en pasar un rato bueno, chévere y agradable, es contemplar que es Dios que viene a nosotros. A pesar de los conceptos y significados de las tradiciones de fin de año, los andinos aún recuerdan algunos regalos que les trajo el niño Dios. Lo último que a mí me trajo el niño Jesús fue, casi siempre me ha dado ropa, pero lo último que me trajo fue un celular. La última vez me acuerdo que me trajo fue una muñeca. Traiga un avión que es de control. Carritos, motos, barbies. Carritos, motos, mercados. Gracias.